hola qué tal amigos este este nuevo vídeo es para mostrarles esta máquina de soldar inversora es para voltaje 110 y 220 sola hace la conversión de el voltaje no necesitamos hacer conexiones adicionales para meter el voltaje a 220 simplemente la máquina sola este acepta el 110 o 220 volts sin hacer otro cambio en la clavija o en la parte de atrás si no tenemos que hacer ninguna conexión esta es la parte de atrás de la máquina esta máquina es carger carger de 160 amperes es pro dice que viene con tecnología alemana la mera verdad ya la probé y sale muy 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 bien esta maquinita recomendable la he usado para hacer pues todo tipo de herrería hasta ahorita no me ha fallado en nada la compré en mercadolibre me costó cuatro mil pesos ya con envío y todo ni siquiera me cobró en el envío esta es la máquina carger viene con su viene con sus pinzas a tierra trae su porte electrodo es este este tipo trae aproximadamente 4 trae alrededor de tres de tres a cuatro metros el cable del porte electrodo y lo único que con lo que no viene esta máquina es con esta clavija pero esta clavija la compramos en en cualquier este ferretería que tengamos por ahí este es de 15 amperes 125 volts esta clavija y resiste muy bien ya ha usado soldadura 60 13 de 332 y también he usado 60 13 de un octavo que también funciona muy bien la conexión cómo va la conexión por si alguien no alguien batalla o algo el cable verde trae tres cables viene uno azul uno café y uno verde entonces el verde va a tierra cuál viene siendo tierra este de arriba es la tierra entonces lo identificamos y ahí va el verde el azul va en el en uno de los otros dos extremos y el café en el otro vamos a acercarle para que enfoque ahí está el azul y el café que sería aquí sería azul y café para 110 volts y 220 volts ya ya que sólo hace la inversión muy recomendable esta maquina jala muy bien tiene ahorita la la prendo para que lo escuchen bueno vamos a aprenderla inmediatamente cuando la aprendamos prende su ventilador y aquí es para regular el el voltaje el amperaje con el que queramos trabajar es dice que es de 160 pero conectada 110 volts solamente sube hasta 110 amperes me imagino que conectando la 220 subirá el total de amperes pero con este amperaje que yo lo usado para quemar este soldadura 60 13 de un octavo funciona muy bien de hecho no tengo que subir todo subiendo como en el 95 85 quema perfectamente bien la soldadura está muy bonita está muy bonita y trabaja muy muy bien altamente recomendable para si vas a empezar con tu taller de herrería está muy bien esta máquina funciona muy bien creo que es de las mejores hablando en economía en precios económicos al alcance el bolsillo pues jala muy bien este que más bueno este no en cuestión de consumo de energía por lo que te vaya a aumentar el consumo en el medidor no aumenta relativamente yo creo que en el 15 por ciento de tu consumo por ejemplo si consumes mil pesos vamos a decir que consuman mil pesos al mes de energía ponle que esta te va aumentar 100 pesos a lo mucho pero si sería algo muy es muy económica en cuestión de de gasto de energía eso sería todo mis amigos y se les recomiendo esta la compré en mercado libre me llegó muy muy bien ahí está funcionando bajamos el amperaje baja hasta 9 viene para ti y mma es una maquinita muy bueno la voy a apagar la pago y después de un ratito se apaga ahí está amigos y si les gustó mi vídeo suscríbanse a mi canal por favor denle like pues es todo gracias amigos o o o o o o o o o